Muchas gracias, ministra portavoz. Quería compartir con ustedes tres cuestiones. En primer lugar, una breve valoración de la utilidad del estado de alarma para combatir la mayor pandemia que hemos conocido en al menos 100 años. Una pandemia que ha afectado más, como ustedes saben, a aquellos países con más tránsito de personas, como Estados Unidos, Francia, Italia, el Reino Unido o España. El estado de alarma que decretamos el 14 de marzo ha funcionado. Yo creo que los beneficios son indiscutibles y todo el mundo los ha podido ver. De un 35% de incremento diario de casos a cifras de menos del 0,5% de forma consistente en toda la última semana. Y, por lo tanto, el camino de la prudencia, de la cautela y de la seguridad, que desde el primer minuto el presidente del Gobierno indicó que debíamos seguir desde el Gobierno de España, es un camino que ha funcionado. Nos hemos guiado siempre por una máxima, que cada paso que demos sea un paso seguro. Y esta máxima es la que nos ha llevado a esta situación y la que vamos a seguir aplicando hasta el final del proceso de desescalada. Pero el mensaje que hoy tiene que estar por encima de todo es la felicitación sincera a todas las comunidades autónomas, digo a todas las comunidades autónomas, por el magnífico trabajo que han venido realizando todas estas semanas. No solo salimos, sino que salimos más fuertes de esta situación. No solo estamos saliendo, sino que estamos saliendo más fuertes de esta situación. Esta máxima, de que cada paso que damos sea un paso seguro, es también la que ha guiado a las decisiones que les voy a comunicar ahora, que les voy a anunciar ahora, respecto al progreso de fase de las distintas unidades territoriales. En primer lugar, saben ustedes que esto lo hacemos en base a las peticiones que nos hacen llegar las comunidades autónomas. Todas ellas han hecho peticiones de progreso de fase, excepto la comunidad autónoma valenciana. Estas peticiones son analizadas por los técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y por los profesionales de la Dirección General de Salud Pública. Así se ha hecho, un análisis técnico profundo y riguroso de estas peticiones. Y hemos celebrado 19 reuniones bilaterales, entre este miércoles y ayer jueves, con todas y cada una de las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y de Medilla, para valorar estos informes técnicos y compartir la decisión en el marco de este esfuerzo de cogobernanza, de este camino de cogobernanza, que está guiando todo este proceso de desescalada. Pues bien, los territorios que progresan de fase son los que les voy a anunciar a continuación. Progresan a fase 1 todas las provincias de Castilla y León, las nueve provincias de Castilla y León, Ávila, Segovia, Soria, Burgos, Palencia, León, Zamora, Saramanque, Valadoriz. Esta comunidad autónoma ha decidido cambiar de unidad territorial, en lugar de una área básica de salud, la unidad territorial en esta comunidad autónoma va a ser la provincia. Progresan también a la fase 1 las zonas sanitarias de la ciudad de Barcelona, Metropolitana Sur y Metropolitana Norte, y progresan también a fase 1 toda la comunidad autónoma de Madrid. Progresan a fase 2 seis provincias de Andalucía, Almería, Córdoba, Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla. Las tres provincias de Aragón, Huesca, Zaragoza y Teruel. La comunidad autónoma de Asturias. En las islas Baleares progresan a fase 2 Ibiza, Menorca y Mallorca. Progresan las islas canarias, las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. Las otras islas saben ustedes que ya estaban en fase 2. La comunidad autónoma de Cantabria. En Castilla-La Mancha, dos provincias, Guadalajara y Cuenca, son las que llevaban ya dos semanas, 14 días, en fase 1. En Cataluña, progresan a fase 2 las zonas sanitarias del Camp de Tarragona, Aupi de Neullarán y Terras de Avebra. En Extremadura, las dos provincias, Cáceres y Badajoz. En Galicia, las cuatro provincias, Lugo, La Coruña, Orense y Pontevedra. La comunidad autónoma de Murcia, Navarra, País Vasco, los territorios históricos de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Medilla. Esto se ha hecho, insisto, en base a los criterios que en su día les explicamos, les explicó el doctor Simón y la decisión se ha tomado conjuntamente con las comunidades autónomas en estas reuniones bilaterales. El estado de la situación, el mapa actual que queda después de este progreso de fases, es el siguiente, quedan, lo ven ustedes en el mapa que está en sus pantallas, quedan en fase 1 todas las provincias de la comunidad autónoma de Castilla y León, toda la comunidad autónoma de Madrid, toda la comunidad autónoma de Valencia, en Cataluña las zonas sanitarias de Girona, Leida, Cataluña Central, Barcelona Ciutat, Matropoguitana Nord y Matropoguitana Sud, las provincias de Toledo, Ciudad Real y Albacete y las provincias de Málaga y Granada, en la comunidad autónoma de Andalucía. Esto es aproximadamente un 53% de la población española, unos 25 millones de habitantes que están en fase 1. Y en fase 2 el resto de España, todas las zonas que ustedes ven coloreadas en color verde en el mapa que tienen en sus pantallas, que albergan unos 22 millones de habitantes y un 47% de la población española. Toda España, por tanto, está ya como mínimo en fase 1. Hemos seguido el criterio que desde el principio hemos defendido, de que para poder valorar los efectos, los posibles efectos, que tenga la progresión de fase en cada unidad territorial, es necesario permanecer, al menos hasta ahora lo consideramos así, un periodo mínimo de 14 días, que es el periodo de incubación, que permite ver si ha habido efectos en el progreso de fase. Y, como también en su día indicamos, a partir de este lunes daremos publicidad a todos los informes que han avalado las decisiones previas hasta la progresión a fase 1 de todas las comunidades autónomas, en un esfuerzo de transparencia que ha estado siempre en el ánimo del Ministerio. La semana que viene el proceso va a seguir exactamente igual. A partir del lunes las comunidades autónomas podrán hacer sus propuestas y seguiremos exactamente con el mismo procedimiento de cogobernanza. Habrá un análisis técnico de las mismas que culminará en una reunión bilateral y en una decisión que daremos a conocer el viernes próximo. Finalmente, quería compartir con ustedes el hecho de que sale publicado en el Boletín Oficial del Estado una orden que afecta a aquellos municipios de menos de 10.001 habitantes. Son 7.360 y pico municipios en toda España, casi un 90% de los municipios de nuestro país, y en ellos habitan unos casi 10 millones de habitantes, un 20% de la población. Estas medidas son de aplicación en todos estos municipios, en aquellas zonas en que están en fase 0 y 1, en las que están en fase 2, estas medidas ya son innecesarias porque la fase 2 ya contempla incluso mayores medidas de alivio y básicamente en estos municipios se eliminan las franjas que hasta ahora venían rigiendo determinadas actividades físicas y de paseo y por tanto ya no hará falta respetar estas franjas, que dará libertad para poder pasear a los que se quiera y también se elimina la restricción de tener que los niños menos de 14 años tener que efectuar sus paseos con un adulto, pueden efectuar sus paseos con todos los convivientes que habiten en la misma unidad familiar. Se podrá también autorizar mercado traje libre o de venta no sedentaria en la vía pública, dando siempre preferencia a los productos alimentarios de primera necesidad y también se permite la apertura al público de establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, como algunas de las medidas más señaladas que ustedes podrán consultar en esta orden que sale publicada en los Boletarios Fizales del Estado, siempre y cuando las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias no decidan por las razones que estimen oportuno de carácter sanitario restringir en alguna zona concreto, en algún municipio concreto estas medidas de alivio que se permiten y que entendemos que en esta tipología de municipios pueden perfectamente anticiparse de fase. He dicho que el mensaje que hoy queríamos destacar era la felicitación a las comunidades autónomas por el tremendo y buen trabajo que han venido realizando. También, naturalmente, es una felicitación que hacemos extensiva al conjunto de la ciudadanía por la seriedad y la responsabilidad con la que van siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y quería acabar esta breve intervención para recordarles que cada paso que demos ha de ser un paso seguro y que el proceso de desescalada es un proceso complejo, es un proceso difícil y, por tanto, apelar a la prudencia, a la responsabilidad individual y a actuar siguiendo las recomendaciones y las instrucciones y las pautas que dan las distintas autoridades sanitarias. Muchísimas gracias.